Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez y esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Simón Díaz cantando Caballo Viejo. Sí, llegó el momento también de mostrarles parte de mi cultura, parte de lo que es Venezuela. Para la gran mayoría de la gente que me sigue por aquí no son de Venezuela. Entonces, para que también ustedes puedan, ya que yo he conocido de su cultura, ustedes puedan conocer la mía y disfrutárnosla junto aquí también. Así que vamos a que nos trae Simón Díaz con esta canción. Vamos allá. Para los que no saben, él hace música llanera o música del río. El llano venezolano, también se hace en el llano colombiano. Le llaman Joropo, o no sé si hay alguna diferencia con la música llanera y Joropo, a mí me parece que no. Y él tenía un programa hace muchos años en un canal aquí, que tiene un programa que se llamaba Contesta con Tío Simón, algo así se llamaba. Él se llama Simón Díaz y le dicen el Tío Simón o le decían, pues ya murió. Y él improvisaba mucho, hacía poesía y todo ese tipo de cosas y eso es lo que está haciendo ahí. Entradas para el teatro, yo que casi me retracto en el momento oportuno, ni Juan Miguel de un amuno y me tapa la boca porque lo que me provoca es quedarme toda la noche cantando canciones bellas, con cariño, con derroche, con la más bella emoción. Que se venga el Tío Simón con su liquiliqui blanco, con su liquiliqui en flor, para decirles a ustedes su canto y yo lo mejor, todo lo que tengo aquí, lo que tengo aquí en mi boca. A mí lo que me provoca es no pararme más nunca, ni moverme aquí en la nuca, ni la cabeza tampoco. Casi que me vuelvo loco y aquí mismo se los dejo para todos los presentes. Aquí está Caballo Viejo. Eso es lo que la música llanera, la música, digamos, autóctona de donde yo estoy, del llano venezolano. Cuando suena, eso es arpa, cuatro maracas y un bajo. Cuando eso suena, al venezolano le da alguna cosa. Es igual que cuando escuchan los tambores de la costa. Uno siente como, esta música se escucha muchísimo aquí en Venezuela en las mañanas. La gente le gusta pararse y poner música llanera y escucharlo en la mañana. Para nosotros eso es como una catarsis, no sé, es divino para el venezolano escuchar eso en la mañana. No sé si el colombiano del llano también. Van a ayudar. Sabroso. Esta canción la han escuchado ustedes porque la han versionado mucha gente, me supongo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Es bravo la cultura a través de la costumbre, a través de lo heredado, ¿no? Que yo por vivir aquí, por tener todo este tipo de cultura alrededor de mí, escucho eso y ya automáticamente me parece una maravilla. Es sabroso escuchar Arpa 4 y Maraca. Es como que sentimos el alma en paz cuando escuchamos eso los venezolanos. Algo raro, no sé, pero me supongo que es por la fuerza de costumbre y de cultura y de cosas. Lo vas heredando, lo vas heredando, lo vas heredando y te va encantando. A mí me encanta esta música. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, no le hace caso a falsetas. Y no le obedece a frenos, ni lo paran falsas riendas. Cuando estaba en el camerino, se me salgó una muchacha. Tío Simón, va a cantar el bicho. ¿Por qué le dices bicho? Ay, tío Simón, no venga con eso. Es un animal. Bueno, sí es un animal, pero ¿por qué le dices bicho? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a aceptar que sea un animal, que sea un bicho. ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo me la sé. Toda, no un pedacito. ¿Qué parte te sabes? Esa parte que dice, quererse no tiene horario ni meche en el candelabro. Él siempre era bastante bromista, ¿no? Como yo sé que ustedes se saben esa parte, ella está aquí. Bueno, le voy a decir más, pues, está en este lado. Pero no la voy a señalar porque me va a dar pena ajena. Ella se va a asustar. No la voy a nombrar ni la voy a señalar. Ustedes la van a cantar conmigo. Cuando yo pare el conjunto, ustedes cantan ese pedacito para que ella se lo aprenda. Como juntos le dicen a los músicos llaneros. El conjunto de músicos llaneros. El amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, es lo que dicen. El coro lo están haciendo. Otra vez, otra vez. Cuando el amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. ¡Qué bonito está saliendo! Bolívar dijo, en la unión está la fuerza. Nosotros vamos a desunir un poco, a manera de juego, por supuesto. Para ver quién lo hace mejor. Si los hombres o las mujeres. No canten las mujeres. Vamos a ver cómo lo hacen los hombres. Cuando el amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan. La gente en masa siempre afina, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver las mujeres. No canten los hombres. Las mujeres nada más. Cuando yo digo las mujeres, las mujeres de aquí. Las mujeres del balcón. Las mujeres de todas partes. Cuando el amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera. Uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera. Señores, el Teresa Carreño ganaron las mujeres. Y punto. Esa es el Teresa Carreño. Esa es una sala que está cerca aquí en Caracas. Y es una sala de conciertos increíble. Una de las mejores de Latinoamérica, según dicen. El sonido es brutal. Para que canten mejor mañana, les voy a dar una pequeña lección de canto. Que se llama Boca Kiusa. Con la boca cerrada y la emisión del sonido sale por la nariz. Ustedes repiten conmigo. Cuando yo les pare el conjunto, lo hacen ustedes. ¡Qué belleza! ¡Sorprendido estoy! Otra vez. Me encantó. Otra vez. Todos. Una belleza, caballeros. Miren, en Marquisimeto lo dicen estos días, ¿no? Y entonces dice eso. Y estaban haciendo así. Ese es un ejercicio de vocalización, digamoslo así. Boca Kiusa. Señora. Estaba al lado de su esposa. Y aprovechó. Yo tuve que decirle, señora, vinimos a cantarnos a eso. Caballos le dan sabana y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana con su pasito apurado. A verse con su potranca que lo tiene en barba sacado. El potro da tiempo al tiempo porque le soja. Caballos le dan caballo viejo. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida. No hay otra oportunidad. Porque después de esta vida. Porque después de esta vida. Porque después de esta vida. Ahora sí todos. Porque después de esta vida. No hay otra oportunidad. Que belleza es. Que belleza. Millón de gracias a mi pueblo de Caracas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Como venezolano al fin. Me encanta Simón Díaz. Caracas era un referente de nuestra cultura. De nuestro folclore. De nuestra música. De mi época. Maravillado. Escribía muy bien. La música que hacía. Una maravilla. Muy linda. Muy poética. Hay mucha gente a nivel mundial que ha cantado canciones de él. Que le gusta la música de él. Espero que ustedes también. Los que no lo conocían. Se lo hayan pasado bien con este cantante. Déjenme en los comentarios si no lo conocían. Mira. Primera vez que lo veo y tal. Y qué les pareció. Y después si quieren. Puedo traer más música venezolana. Música llanera. Música de todo tipo de nuestro folclore. Como en todo país. Hay muchos géneros de música folclórica. Que si el bal venezolano. Que si el bal caraqueño. Que si el merengue caraqueño. Que si la música que si meto. Que si la gaita maracaibo. Perdón. Un montón de música que hay en este país. Como en nosotros también. Este. Por favor compartan. Suscríbanse. Activen la campanita. Comenten. Golpean el botón de like. De suscribirse allá abajo. Para que esto vaya subiendo. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Por aquí les hablo Yelge Ramírez. Nos vemos en otra. Bye. Te siguen millones. Y sola tal vez. Sí. Yeah.